Tengo un amigo llamado No, que intenta ser normal, y ahora vamos a cantar. Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo, nada puede separarnos, nada. Y si estás conmiendo tierra, trataré de perdonarlo, y nos reiremos juntos, juntos. El que cambia el mal humor, trata de hacerle muy feliz, y tiene el más grande corazón. Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo, nada puede separarnos, nada. Y si estás conmigo con tierra, trataré de perdonarlo, y nos reiremos juntos, juntos. Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo, nada puede separarnos, nada. No te hable pies de mi vida, yo te quiero como hermano, muchas aventuras tuvimos, amigos, por siempre.